En el vídeo de hoy os voy a hablar de todo lo que tiene que ver Novelmore. A ver, se basa en El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, y os voy a hablar de algunas cosas que he visto que se me hace familiar al Señor de los Anillos. Número 1. El reino de Novelmore es una ciudad redonda, dando una vuelta con el castillo, la fortaleza, arriba. Eso lo veis en la película. Luego la serie está en casa por ahí alrededor. Y os tengo que decir una cosa, y es que me ha recordado las dos versiones, me ha recordado a la ciudad de Minachiri en El Señor de los Anillos. Lo que pasa es que esa ciudad no tenía fortaleza, lo que tenía era un palacio. Que básicamente un palacio no tiene salas de tortura ni nada, simplemente es donde vive el gobernador y ya está. El gobernador, el rey, Cenescar, lo que sea. Luego, en el episodio 11 de la temporada 1, pues hay un dato que me encanta, y es que Kabun y Tiragón van montados en un dragón por ahí rodeando Novelmore. Y esto me ha recordado a la película de Retorno del Rey cuando están atacando Minachiri y los soldados van a coger a sus puestos y les tiran cada burta, aparecen los Nahul volando. Otro dato que me ha gustado ha sido de que Jucho, el reino de... No me acuerdo cómo era el nombre. Pero el reino de los bandidos de Burna, pues me ha recordado bastante a Mordor, porque cada vez que nos lo presentan, pues suena un tema similar al de Mordor, así como... Pues ese es el de Mordor y luego el de los bandidos, pues suena... Ahora me acuerdo el nombre del reino. Y el de Grinson Cardera suena similar, con los mismos instrumentos, pero de otra forma un poco diferente. ¿Me explico? Otra cosa que también me ha gustado es la luz. La luz que tiene Noblemor, pues nos recuerda mucho a todos estos reinos, de los hombres, de los elfos que hay en el Señor de los Anillos. Mientras que la luz que hay en Mordor, pues nos recuerda... Digo, en Mordor, en Grinson Cardera nos recuerda a la luz de Mordor y un poquito la de Isengard, porque al principio Isengard tiene pues esa luz así de los jardines y de otras cosas, pero luego ya cuando se pone con los orcos, pues ya pierde un poco de luz y se vuelve un poquito más oscuro. Otro acierto es que en la serie Arwen, pues es totalmente la copia barata de Aragorn, el rey Jon hasta el episodio 9 nos puede recordar a Arsenexcal de Gondor y, bueno, Arsenexcal de Gondor o a rey Zeoden, porque lo manipula su consejero, cosa que también pasa en el Señor de los Anillos con Zeoden y Grima. Grima es el esclavo de Saruman y tienen que manipular a Zeoden para que ataquen Rohan, cosa de que Scribbles, el consejero de Rey Jon, pues también hace. Y en mi opinión, pues es una buena serie de dibujo animado, está bien hecha y... ¿Qué más puedo decir? Tiene muchas cosas parecidas a Arsenexcal de los Anillos.